De la toba sale un día que el muchacho Como todos con el sueño del gabacho La ilusión era muy grande y quien diría Hoy me ha dado todo el lujo a su familia Con la bendición de mi madre Lo demás me vale madre Y mis hijos son mi tesoro más grande Me ha gustado vivir y bien y darse lujo Con mujeres en los antros y un buen grupo Tomando reni martila de su gusto Gastando dinero pero bien astuto Pues él ha sabido chingarle sin pedirle nada Nadie lo ocupó del contrabando pa' ser grande Y de brinquito, brinquito, brinquito Así nomás quedó Sus carros para pasear son puro antojo Lexus, Lincoln, Mercedes, son unos pocos Pues poco a poco ya lo ha dado A hacer el swing pero le ha costado Lo que ahora tiene con su sudor lo ha ganado Mándale ya para peinado de parte de su compa DJ Martínez en esa noche Y para tener algo en esta vida Se le tiene que batallar con poperito Y para tener algo en esta noche 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 La que cuida mi camino y mi familia Al gordo y agavita mi familia Vamos a la raza de Matehuala Nos protege de todos los semillos Ahora Matehuala La orden viene desde arriba Y cómo se escucha ese propio estilo Como pa' hablar Bonito mi compa Mariano León Y los cachorros DJ Record Hoy nomás dice De mi hermano siempre me he sentido bastante orgulloso Le ha gustado mucho andar en todo lo que es peligroso ¿Cómo dice? Desde muy pequeño le gusta andar en los arrancones Enfiestarse dos, tres días con amigas y cabrones De mi padre les puedo contar que le ha gustado un trago Ha sabido disfrutar y ha sido bastante bajo De la toba hasta Tijuana seguido se amanecía Le ha gustado parrandear hasta mirar la luz del día Se salió del rancho en busca del dinero Pa' casi ganado no dejaba ni un peso Montado en su caballo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía Ni siquiera dónde andaba ni dónde acabaría Ya se ve en el rancho un carro bonito y de lujo En el volante un plebe con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentada una señora Allá se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó un chavalo alegre dijo muy sonriente Señor porque está triste no ve que su hijo vino a verle Dijo baje los regalos para mi señora madre Ma tengo un par de becerros porque quiero festejarme Madre dónde está mi viejo que lo quiero saludar Dijo allá por los caballos ¿Y eso dice? Muy cerquitas del corral Y nos vamos recordando a Manuel en esa noche Vamos y suena Y aviéntese un grito dice Un apeinado dice y suena Hace tiempo que no está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Por los llanos y la hilama Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas formando las caravanas Un chaleco, un horincos y los cortos para trazar de volada Deben de saber No siempre fue malo Con hombre de campo así era él Que mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte del porto Marcó al bico y cambió todo ¿Cómo dice? Por un miedo y sus mismos contrarios Le pusieron ese apodo Con su G y al cien Un punto alabado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando 50 R1 en la fila línea Listos para tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chaires Compa Lerí Ramírez Y arriba Sinaloa Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' delante plebes ¡Ay no más! Y puro del reto ¡Alta ya! Ya celebrando Navidad Desde hoy se empieza La celebración de Navidad Suena y suena Cuando escalé Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la llera y por la palma Montando el espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la feria Ganera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho El marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Besó el apellido Torres mencionado en el cartel El de la reto en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro Que suene la tubona Saludos al seis, al veinticuatro, a M12 A la privada Ahí están los corridazos en esa noche Allá para la gente de Baja California Que está presente ¡Andale y sana!